Vale, Maximo's Cube Hoy es el maldito día Van a dormir juntos Y esto no puede ser Bueno, pensándolo bien, tampoco pasa nada A ver, que son malditos niños de 11 malditos años Viviendo en una casa, en una mansión, solos Bueno, oye, si pueden hacerlo, pues pueden hacerlo Y ya está, y son novios Claro, ahora se van a chuki-chuki-chuki-chuki-morrear ¿Sabes a qué? Pues sí, ojalá yo con 11 años me hubiese pasado esto Madre mía, aquí te ve, tío, estás loco Que no se van a besar tampoco A mí no me parece absolutamente... Pero, ¿por qué apagan la lo... Se acaba de apagar la maldita luz De su maldito cuarto Hola, Sensi, pero me quedas en pijama Claro que era en pijama ¿Y el tuyo dónde está? Es verdad que hoy habíamos quedado para dormir Claro, pues venga Ves a ponerte el pijama Y el pijama Ponte no, el pijama Bueno, el tuyo está muy chulo Pero el mío, mira, es inalcanzable Así que me voy a cambiar ya Venga, venga, es que es verdad ¿Qué dices? ¿Por qué no estarán allí? ¿Qué dices, tío? Es que seguro que se van a poner ahí A dormir y a saber cómo duermen Venga, ya, vamos, vamos, vamos Yo estoy en contra de colarnos Yo estoy a favor A mí me da absolutamente todo lo mismo A mí me da, vaya, 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 vaya Me da, vaya, vaya ¡Vaya, vaya! Es la primera vez que dormimos juntos en mi casa ¿Hola? ¿Hay alguien? Niños, traemos chocolate caliente ¿Chocolate caliente? A esta hora ¿Ves como están ahí? Seguro que están ahí Que deben estar jugando Y ahora les va a traer pues un poquito de chocolate Y se van a ir a dormir uno en el sofá y el otro en la otra cama Es que ojalá tener este maldito salón Cuando yo diría maldita Te dije es que este es una maldita Para, 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 para Ojalá tener este maldito salón Cuando yo diría que este año se dividiría aquí con mi maldito No voy a ser una locura Me pondrían que ¡Gracias! ¡Que la he roto! ¡Que esto vaya un montón de dinero! Aquí no ha pasado absolutamente nada ¡Que, que, 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 que! Que a la vez madre mía viene ¡Ostras! No me había dado pensar ¡Ostras! ¡Que nervios! ¿No? Porque es que... La primera vez, que Cerci y yo dormimos Se nos sirve en la en su casa Juntos y solos Tengo un poco de nervios la verdad Pero bueno Os voy a enseñar ya mi pijama Porque vais a flipar ¡3, 2, 1! ¡Ostras! Hay sensores ¡Ve moviendo, hostia! ¡Ya está funcionando! ¡Mira, está parlayando! Chicos, chicos, si gateamos por el suelo No nos detecta ¡Vale! ¡Vamos, detecta el guapo por el suelo! ¡Vale, mire, mire! Tenemos que subir a la planta justamente arriba Así que, ¿qué es eso? ¡Ven, ven, 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 ven! Y por supuesto, Maximo Scott, hay muchas puertas Aquí, que son secretas, como esta ¡Ay, no! Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no ¡Ah, era esta! Creo que era esta ¡Aquí! ¡Era aquí! Y por supuesto, la sorpresa que va a hacer es esta Es que esto es una locura Como venirme por aquí, estar aquí, tu mano, así, de chill Y por supuesto, aquí falta algo ¡Mayor, no! ¡Mayor, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Es el día más nervioso de mi vida! ¡Ven, no! ¡Quedarás hasta el final! ¡Ven, chicos! ¡Por mirar qué mono me queda aquí! Es como un vestido ¡Me encanta que eso me lo mola! ¡Tengo mucha ilusión! Así que vamos a ver la reacción de Sergi ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Va! ¡Cuidado! ¡Va! ¡Cuidado! ¡Va! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Qué es eso! ¡Te ha doido! ¡Va! ¡Qué es eso! ¡Es hermano !저 me lo estoy limpiando! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, hermano! ¡No me lo creo, hermano! ¡No me lo ¿creo, hermano? ¡¿Cómo? ¡Qué he tomado así en singing paragraph! ¡No me lo creo, hermano! ¡Va! ¡¡Qué locura, hermano! ¡Va! ¡Qué locura, Che! ¡Qué locura, que locura, hermano! ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura, hermano! Eres un maldito viejo, tío, tío, deja de estropearnos los momentos, macho Que no es eso, que lo vais a reventar, esto está hecho por 40 kilos, no para 100 Bueno, a ver, que no pasa nada No me lo creo, no me lo creo Corre, 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 corre Métese, métese, métese Sal, sal, sal por la ventana, sal por la ventana Mi nombre, ¡Separ, por la ventana! Por la ventana, por la ventana ¿Fora? ¿Hay alguien aquí? No, 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 no ¿Sí va bien? ¡Para un policía, por el policía! ¡Aguídate, ayúdame, ayúdame, a mí! ¡Cuára, cuára, cuára! ¡Corre, cuára! ¡Entruso! ¡Pábrace, pábrace, pábrace! ¡Pábrace, párrate, párrate! ¡Vete! ¡Ya espíanes, ya! ¡Aquí no me va... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vente, vente! ¡Hay que salvar a la Wikipedia! ¡Hay que salvar a la Wikipedia! ¡Que el becario le va a hacer algo! Dios mio, esto está siendo más peligroso de lo que yo pensaba ¿No sabéis que yo los está haciendo el vídeo y suscribiros al canal? ¡Salid de donde estáis! ¡Corredo, corredo, corredo! ¡No sabía! ¡Corre, corre! ¡Decarte al hombro! ¡Decarte al hombro! ¡Decarte al hombro! ¡Amiga! ¡Sos vuelo! ¡Sos estoy oliendo! ¡Sos estoy muy cerca! ¡No os vais a escapar! ¡Sos estoy oliendo! ¡Hue, huele a mierda! ¡Estáis aquí! ¡Aquí estáis silencio! Mejor no me para arriba, porque Aria y Sergi no se pueden enterar de esto ¡Dios! ¡Que rabia! ¡Que locura! ¡Que está loco hermano! ¡Que está loco de la cabeza! ¡Que nos va a matar! ¡Que nos va a matar! ¡No te da! ¡Ay! ¡Que sí! ¡Dios, eh! ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí! ¡Y antes de esto te voy a tapar los ojos! Porque te voy a dar la sorpresa más grande de tu vida ¿Qué has dicho? Tú en mi caso, ya verás A ver, pero a dónde me estás llevando Es que esto me está dando un poco de miedo, ¿sabes? 3, 2, 1, ya ¡Una puerta! Oh, no, es una puerta de un armario, mira ¿Qué vive? ¿Ves? Vale, ¿y qué hay en esa? No, no está nada A ver... ¡No! Está zumbado de la cabeza el vicario, tú Ahora la pregunta, ¿cómo nos colamos, tío? Pues no lo sé, porque ahora está alerta de todo Intentamos por una ventana Yo diría que separarnos, tío, tú solo y yo y Natalia, ¿vale? O sea, que yo me voy porque no me quiero colar Efectivamente, tú no estás en nuestro equipo Que vale, que sí, que sí, que sí, me acuerdo Tira, 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 afuera Adiós Sois una rata, no voy a decir Marta que estáis aquí Pff, tonterías, no creo que se chive No, que estoy viendo velas Sí Pero qué volada, pero yo no sabía que estabas tú aquí Claro, mira, aquí Yo puedo, no puedo decir aquí, así Tranquilito, de chill Bueno, Mari, siéntate aquí a mi lado Vale, tenemos que entrar a la casa A ver si hay una ventana Vale, creo que está No, tío, no está abierta Ven, Natalia, ven, ven, ven Te vas a ir a las escaleras de disco Sí, antes había visto unas escaleras justamente por aquí Dale, dale, Natalia A ver esta ¿Qué es esto? Esto es una sala ruradísima Bueno, a ver Oh, perfecto, 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 perfecto Vale, rápido, rápido, rápido Ahí está Dios mío Toma, ¿veis? Sí, sí Dame Nos estamos colando por la cocina Vale, vale, vale Te lo juro que estoy muy nerviosa, ¿vale? Ay, Dios mío, pero es que Y esto, pero es que Te lo juro, me he puesto muy nerviosa O sea, es que, es que A ver, vea si así sea Nunca un chico me ha hecho algo así, ¿sabes? Y como es la primera vez Pues me he puesto nerviosa Y me tenía que ir Porque si no Es que me veía de venir Que me tropezaba Y me quemaba con las velas 3, 2, 1 Ya, vale A ver, a ver Vale, vale, vale Estoy ya, vale, a ver Vale Vale, en ese ron No hay absolutamente nadie Creo que están arriba Estoy escuchando ruidos Vamos, vamos, vamos A ver Aquí tampoco es nadie Es que tengo muchísimo curiosidad Qué es lo que es con el set Y justamente en esta maldita puerta No se puede abrir No se puede abrir Vale, pues vamos para arriba Corre Por ahí en los comentarios ¿Qué crees que tienes el chile escondido de Ari también? ¿Pero qué he hecho, mamá? Joder A lo mejor no ha querido o algo No sé si lo tenía en Q Si ha sido buena idea y eso Pero bueno, va Paseje Yo creo que se habrá despistado o algo Y habrá querido hacer otra cosa Pero bueno, va Ari está en la maldita habitación Ari está en la maldita habitación Sí, 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 sí Ahí está Mira, mira La escuchas, la escuchas Ay, qué bonito Sí, sí, sí Vale, está justamente aquí O sea que no están los dos juntos De momento Sí, nos tenemos que encontrar por aquí Para ver a Ari qué están haciendo Ah, esta es un poco locura ahí, ¿eh? Tú sígueme, Natalia Y ya está Vale, vale, cuidado Esto lo es para 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 Dale Cuidado 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 Vale, ¿estás? Vale, sí Vale, Natalia Dios mío Hay trozos ahí sueltos Vale, vale Vale, vamos Vale, vale Perfecto Yo ya estoy Baja, baja, baja Baja rápido Baja rápido Que nos van a pillar Vale 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 No sé Es que es muy bonito Pero es que nadie me había hecho así Entonces me da un montón de vergüenza O sea Veréis raro que la vergüenza salga En el video Y un pedazo Es una persona súper reservada Entonces es como Ay Justamente ahí está Ari Tío, está raya de arriba ¿Qué le pasa? No entiendo por qué está sola ¿Ya habrá hecho algo, Sergio Malo? ¿Tú crees? No, 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 no Se habrán picado Bueno, a ver Es normal Las parejas a veces tienen broncas Vale, vamos a llamar a Ari Vamos a preguntarle ¿Qué están haciendo? A ver si nos dice la verdad O nos dice una mentira Vale, ya estoy llamando justamente a Ari por aquí Hola, mira Estoy llamando Larta Y como no se lo coja Vale, se lo voy a coger Pero me voy a tener que inventar Una excusa literal de último momento Porque ahora no tengo tiempo para pensar nada Es que obviamente no le voy a decir Que voy a dormir con Cersei Que Cersei me acaba de invitar a un jacuzzi A sentarme ahí Con velas y con pétalos Así que bueno, se lo voy a coger Que si no Corre, corre Que se me va a coger Hombre, Ari, ¿qué tal? Eh... Hola Hola ¿Qué estáis haciendo para ahí? Nada Por... ¿Cómo que nada? ¿Estáis haciendo cosas extrañas? No No Venga, Ari, ¿qué estáis haciendo, va? Nada, estamos haciendo deberes De mates Y de sociales Deberes, sí Deberes de mates Sí, qué mentirosa Sí, sí ¿Y qué ejercicio? ¿Qué más? Sí, ¿qué estáis haciendo más? A ver, no es libro Nos han dado una ficha Sí, una ficha Ah, vale Yo qué sé Estaréis haciéndolo los dos juntos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí Sí, estáis juntos Vale, 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 vale Y también tenemos que hacer un vídeo de él De una receta Oh, qué chulo, ¿no? Sí, y te ha ayudado, y te ha ayudado él ¿Dónde estáis? Nosotros en casa En casa, que debemos ir a dar un paseo con Max Hola Hola, hola ¿Con quién ha hablado más? Eh... con un vídeo What? Está, mirando un vídeo Ah Acaba de enterar Sergi Y se acaba de escuchar un tortazo Vale, vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para acá, a ver qué es lo que ha pasado A ver qué ha pasado Ah, qué chulo, ¿no? Sí ¿Ves? Estaba mirando que ponerme mañana de ropa Es que creo que he escuchado, oye, creo que era harta, ¿no? Vale, no, sí era harta Pues Eh Vale, no puedo harta Pero Es que me ha llamado Y he dicho que estamos haciendo ven Ah Bueno Mientras no le habías dicho nada de que estemos aquí Mmm No Vete, 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 vete Sust... Vale, están hablando, están hablando, sí, sí, sí Ven, ven, espalante aquí Ari, ¿vamos a la bañera? Es verdad Vamos Vale, vamos Vamos ¿Ahora? Vete a la bañera, dirán Vale, esta es su situación, escúchame, y si nos quedamos debajo de la cama ¿Pero qué dices? Debajo de la cama, yo qué sé, debajo de la cama Que no cabemos, Arta Pues cuando estén durmiendo, lo que sea, nosotros le pillamos, tú me la cámara, ¿sabes? ¡Pum! Que no, que no, que es una locura, que es una locura, que es muy grande Que no, que no, que es un armario, un armario Ya, pero en un armario no sabemos exactamente cuándo puedo sacar la cámara y cuándo no Ven, yo me entierro aquí, aquí nadie me ha ven ¿Lo vamos? Vale ¡Wow! Es que queda espectacular ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Natalia! Es que nos queremos esconder debajo de la cama y pillar si se besan o algo Pero estáis locos, ¿quieres dejadnos en paz? Que no, Guille Ya estamos siendo inteligentes y responsables como padres ¡Inteligentes! ¡Deja de hacer tonterías y de meterte ahí en el armario para espiar! Yo no estaba espiando, yo estaba investigando ¿Investigando? ¿No se os queda la cara de vergüenza estar aquí? Ya, cálmate, Guille Escúchame, solamente tenemos... Escondernos debajo de la cama y ya está Y si se va a dar algún beso, pues lo grabamos y ya está ¡Mmm! El papillaje me cae, nos va a pegar una paliza, que está loco ¡Una paliza, una paliza, una paliza! Pues sí, un papillaje nos va a reventar así la cara ¡Oh, oh! Tranquilos, chicos, no va a pasar absoluta... Vale, estoy escuchando, está viniendo algo ¡Ay, viste a papillaje, al marido! ¡A la marido! Eh, ¿qué haces aquí? Eh... ¿Qué pasa aquí? ¡Mira, al estuque! ¡Mira, al estuque! ¡Mira, al estuque! ¡Mira, al estuque! Ay, qué brinda, al estuque, qué brindao ¡Es super chula! ¿Cómo te estás cogí? Fuera de casa Fuera de casa Fuera de casa Fuera de casa Me está echando fuera de casa Perfecto,まず Enemigo número uno ha eliminado, Guille Que lo estaba haciendo la vida imposible fuera ¡Toma! Pero es que debajo de la cámara no nos podemos tocar Porque fijarnos lo baja que está la cámara Es imposible ¡Mira, vete, vete, vete! Hay que no chaya ¡Mayordomo! El señorito Echa ese de la casa Que no, que ya me voy yo, me voy yo Vale, no me voy yo, me voy yo, vale Que te vayas Vale, que te vayas Que si, venga Que si, ya me voy Que no me insultes, eh Tranquilízate, eh Ya verás como llame a policía y lo que estás haciendo es ilegal Si, 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 llama, corre Corre, tranquilo Lo están echando justamente ahí, lo están echando Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, vale ¿Dónde puedes estar? Ari, ostras Tira, tira payaso, tira Ya lo hemos tenido esta mañana, si, tranquilo, tranquilo El listillo del grupo Si, tranquilo, no, ¿sabes que pasa? Esta noche ya se han listido el grupo a lo mejor ¿Dónde están tus compañeros? ¿Te han dejado solo? ¿Por qué? ¿Porque aquí? Te las cargas tú Si, que me han dejado solo, ¿estás seguro Que me han dejado solo? ¿O es que eres ciego Y no ves a nadie? ¡Que vergüenza dais! Que hace la ropa de Ari Vale, no entiendo absolutamente ¿Qué está haciendo el top de Ari? Los pantalones y el pantalón Yo creo que se ha puesto pijama ¿Y por qué habrá dejado la ropa de aquí? Porque a lo mejor pasa ahí la de la limpieza Escúchame, hay un maldito armario Aquí abierto, tío Pero ahorita, que esto no es un armario ¿Te parece un pasillo? Ostias, que hay una sala Métete, métete, métete Corre, corre, corre ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me cago en la maldita leche Tú, que literalmente hay un montón de velas Y un jacuzzi Sí, sí, esto es flipante, de verdad Es que yo no entiendo nada, de verdad, te lo juro, eh Se van a meter en el jacuzzi Y mira, mira, mira Tienen el cimbrito Tienen el cimbrito Esto es una maldita pirada, tío ¿Por qué tú no me haces abrir todas las cosas? No estamos hablando de nosotros Venga, hay que hacer algo para que no se meten en el jacuzzi Vale, 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 vale Vete, 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 vete Tienen que llenar el jacuzzi de agua Ya, pero no hay agua en el jacuzzi Por lo cual, si cortamos el agua No hay jacuzzi ¡Perfecto! A ver, ¿dónde está el agua, tío? No, vale Vale, vamos bien, vamos bien Si está... Es genial, para que veáis Que esto es una casa de viejos Incluso hay justamente una parte Para una persona de limpieza Es decir, este es el cuarto de la persona de limpieza, tío Vale, mire, mire Sí, sí, está ahí abajo Válsame, válsame Vale, vamos a cortarles literalmente el agua A ver, vale Hostias, hostias Tenía un montón de garañas Vete, ten cuidado, que asco Vale Perfecto, ya está Perfecto, perfecto y perfecto Solamente falta ver su reacción Porque si no funciona el jacuzzi Se irán a dormir Efectivamente Pero en unos 5 minutos ¿Y qué hacemos esos 5 minutos? Podríamos hacer un rato ¡Mola! ¿Dónde está Seros y tío? Hace un montón que le espero, tío Hola Hola Ari Perdona lo que hacía Mira, te voy a ser sincero A ver Ha venido Guille ¿Guille? A colarse en la casa Y la hemos tenido que echar Tranquille Pero no venía con Arta, ¿no? No, no, no venía con Arta Bueno, en verdad Arta me ha dicho la llamada Que estaba en casa a Otea Que no creo que haya peligro por así Espero que no Y Maxoncon Desde esta te vamos a jugar Una partida de Stumble Guys Contra los malditos alienígenas Vale, no, no, no Hombre, yo así no puedo jugar mucho Estima de ti Parezco tu maldito bebé ¿Sabes? Se aguanta Sí, vale, pues me aguanto Vale, pues estoy Voy uno de los malditos primero Delante mía Tengo un maldito perejil Corre, corre, corre Aparta perejil Adiós perejil Vale, vale Salto, vale, perfecto Vale, vale, perfecto Vale, el alienígena Que me pille No, no me pille el alienígena Salto, salta por favor, Arta Vale, saltamos Vale, perfecto Vale, hago el truco Vale, perfecto ¿Se acaba de apagar una luz? What the fuck? Vale, a lo mejor no está Vale, la parte final Que esta es un poco complicada Vale, salto por aquí Salto por aquí Vale, vale, lo atajo ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vengas y vengan! ¡Sí! ¡Perfecto, hermanita! ¡Woo! Bueno, vamos allá Pero bueno, vamos allá Por si no Hay que llevarlo con agua, eh Es verdad Vamos, Ari Semifinal, Natalie Semifinal Vale, vamos, vamos, vamos Vale, no me tiene que dar ninguno Vale, están explotando bombas Explotando bombas Vale, ya ha muerto una persona, vale Me gusta, vale Cuidado que está saliendo maldito el tiburón de ahí Que no te coma, eh, tiburón Tranquila ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Puedo, chicos! ¡Ostras, otro tiburón! Vale, vale Cuidado, montaña 3 Vale, chill Sobrevivemos 4 Venga, otro fuerte Vale, estoy bastante, bastante tranquilo por aquí Por la zona, vale Al conozco le meto un puñetazo ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muro, muuro, 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 muuro! ¡Vale, vale! Vale, estamos todos aquí ¡Vale, perfecto! ¡Toma! ¡Perfecto! Venga, otra, seguro que se la lío Pues... A ver cómo lo llevamos ¿Por qué? La verdad es que... Hay que decirte que en verdad yo no sé ni cómo se llena ¿En verdad que sí sabías? Eh, en verdad no Pero, bueno, pues... Vale, a ver, parece un poco fácil Aunque yo mejor no lo hago porque puedo acabar incendiándose la casa ¿Es así? Eh, vale, pues a ver si se entiende A ver, Ceci, que no parece tan complicado No puedo, mira, que esto, estoy tratando de esto Esto... Disfunciona ¿Qué pasa? Pues creo que era el agua A ver Era pruda, ya verás A ver, que no me lo creo Sí, y... Y estoy haciendo el grifo, justo metí en la manera A ver, te vas a mojar Pero bueno, Ceci, como no hay agua Habrá que ir a dormir Que mañana hay este ¿Sí, vamos a dormir? Sí Pues vamos Natalia, estoy en la maldita final Así que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, me voy por la derecha, me voy por la derecha Perfecto ¡Corre! No me lo puedo llegar a creer Es que lo del cielo odio el hielo Vale, voy de los primeros Voy de los primeros también Los adelanto, los adelanto 100% No me lo puedo llegar a creer Es que soy una desgracia humana Soy una desgracia humana, Max Soy una desgracia humana, Max Soy una desgracia humana Soy una desgracia humana Soy una desgracia humana Soy una desgracia humana, tío Iba el maldito primero Y me ha metido un bolazo de nieve El juego que he flipado Es que siempre me pasa lo mismo con el Stammen, tío Pierdo la final No, pero no te enfades Lo único que puedo hacer No estar enfadado conmigo ahora mismo con el Stammen Es que Ari y Sergi No se meten en el maldito jacuzzi Así que vamos para arriba Sí, sí, sí Van a dormir juntos Si se han metido en la habitación No hay una cama Van a dormir juntos Me cago en ella Sí, me cago en ella Sí, me cago en ella Vale, vale Qué auténtica locura Espérate un minuto A ver Cinco minutos y entramos Ya han pasado los cinco minutos Así que Natalia Tres Tres Uno Y si quieres saber absolutamente todo lo que ha pasado lo tenéis en la primera línea de descripción Ir corriendo a Pirámide Maximus Cuent Porque el que me gusta entrar a la maldita habitación que auténtica locura La primera línea de descripción era en Pirámide Tres 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 Tres